¿Está buena o qué? Buena. Un bebé. Se fue la más grande. Ah, no. Ay, me oí. Para este chocolate, toca tirarle este señalito negrito. Ahí cayó este bebé. Uy, se han ido como dos y nada, no es buena, pero está muy complicado porque el agua está muy turca. Vamos a ver. Si una de las dos queraditas de allí está más limpia. Esta era la esperanza que teníamos. Chocofiu. Agua panelosita. Se confuso la pesca, señores. Se confuso. Bueno, yo no digo nada. Pues al menos el río se va a dejar pescar. Jajaja. Uh. Al menos tira unos señuelos con confianza, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo contestó este negro por acá y nos mima y... ¡Ay, qué puerto! Jaja. Jaja. Jajaja. No, cómo me va a dar una diversación. No tengo que apoyar. No me jales No me jales Pa'ca, pa'ca No, suélteme, suélteme Las aventuras De T-Lin No, tengo esto todo estemplado, padre Y vienen bombas de pa' abajo No, yo allí le solté, me había olvidado apretarlo Ay, ay, ay Pero está buena, ¿no? Ya, pero está brava Se va a ir así A la berraca Cayó la primera para mí Muy linda y mojó el celular Está muy linda Ahí se va Adiós, chiquita Eso, está brava, parce Chiquitica Le saltaron dos ahí en los pies Y esto ve No anda De lomo Ya Esa era la que había que grabar Esa era la que había que grabar Tan grande Tan grande es, padre Uff, está buena, padre Uff Está muy buena Peleando, pero sabroso Peleando, pero sabroso, hombre Mínimo ¿Me pegan otras dos allá? Sí, adelante Ahí se van Muy lindas Uff Ya, parece que están bravas, parce Hago otras señores Más buenas Bueno No, no, no No, no Uff 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 Está buena No O muy peleona Ah Uff Uff Están pelionas que pelean muy sabroso. Ya se fue. Yo justo le di... Ah, ve que había ido ahí. ¿Le dio cancionar? Claro. Un bebé. Un bebé, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? No, ya que estoy grabando yo. ¡Ey! Ah, fue el hijo de puerca. No, ya que estoy grabando. Está en la masa. Pucho conmigo. ¡Ey! Me salió otro bebé. ¿Y si estás robando? Otro bebé, sí. Ahí se va. Ahí. No me mimo, ahí sí sale. Suave. Para el grande, es un pitico. No, eso se mueve. No, a la luna. Es que se te gusta. ¡Ay! Ya estaba bueno. Y yo no volteé la cámara para no moverme. No es viejo. Un pitico. Más grande que es así, pero un pitico. ¡Ay, hijo de madre! ¿Qué es eso? Eh, igual a esta. Lo mismo. No grabé la otra o con media bonita ahí. Doblete. Y no volteé la cámara a mostrar. Había una. Acá. Estaba tirándole a esta. Puse yo al señor al lado y ¡tán! Una belleza. Dobletico. Ahí se fueron. Adiós. ¿Veje? ¡Ay, parque! Muy bien. ¡Uy! ¡Ya, ve! ¿Qué es eso, popi? ¡Huevo en puerta! ¡Ay, parque! ¡Ay! Nada, nada. Vienes como... Como pegada de lado. Yo pude que había enredado el suyo. ¡Ah! Me va a ir. Está buena, parque. Como la de ahora. ¡Ya, ve! ¡Ay, ay, parque! Se vio más grande aquí ahí abajo, ¿sí o qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ele sale todo! ¡Boo! Él le salió. Es que ellos siguen nadando A tirones Con el seño lo despaletado Acabé partir el seño, la paleta Adiós Adiós Sin ataque no puede ser Adiós Tres no creo Dos Ya, a ver Suelto ¿Cómo? Ojo Un bebé Uy Boy Tocas patinar rápido Que viene de para abajo y no siente uno nada Y es bebecito Y ya estaba grabando Que milagro Otro bebecito Chiquitito Eso, están muy animadas No, no Ay, para eso cayó Se soltó No Eso, eso ni tocó el agua y ya estaba pegada Un paseante hundido Para que vayan sabiendo Un mino Sin paleta Matador Jajaja Uy, huevura Casi No fui No fui Jajaja No le puedo con la peinita Con el tema La nada resultó o enredo bonita está bonita y allá hay grasón yo sí había puesto a grabar adiós pues y a ver por qué les gustará qué cosito usted cree que cuando no hubiera pegado ya mismo ya hubiera bajado ya lo hubiera bajado venga ahí ajá ojo que ni nada nada ay cuartos es este hombre nada nada y no que corrió venga 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 un bebé como se vio acá no vea cuándo otro bebecito están muy activas muy bueno ay 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 se reventó popi estaba grande parce sí men ay parce y jaló duro men qué fierro ay sí estaba jalando duro me asusté veas que viene de de un cachete ay y eso es que vea que venía así por un lado después de que me llevaran el señuelo ahí cayó otra y el compañero sacó una y se le han ido otras dos tres creo como están jalando de maluco oiga bobosizas ay 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 no 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 está dando un pazoncito a ver si se pega el compa parece esa sabaleta esa sabaleta ese señuelo que un señuelo de espaleta o vas haciendo la la propia no 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 sin paleta no ya despegas ahí al otro lado eso ahí no ay bobosizas ya 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 tal 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 ah tal tal ese señuelo nos va a poner a quitarle la paleta a todos ahí ya le han atacado dos veces y aparece señuelo saca pescados de donde no hay eso es desde que cayó a no se fue adiós después de un apoyo muy bueno y unas muy sabrosas vamos y ahí venía otra enorme está ay 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 fallador y eso es que una rabaleta esto si es bobo que va va a ser chupado bobo ee 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 א�rme va a ser estallada esta ponderosa pegue pegue esta bonita de arenia sí esta bonita, la más bonita mía del día por un momento, bueno, ahí se va hasta los 10 recuerden que pescar es liberar, es pescar siempre con el señuelo, a ver, es que ese señuelo está y es que no servía en corriente, si vienes pero dejando de leer varias en corriente pero yo digo que es por el anzuelo no le ataca a alguna chiquita y ya me pega pero las dos de ahorita estaban buenas ay, parce, ay, está buena popi, parce, o qué? ah, bobo, pero ya viene, chupado uff, y cuántas salieron, yo vi dos uff, eso allá estaba brillando grande que linda callo, se va a saber yo estamos, es que no, ya saben xrap número 4 sin paleta eso ya iba a tener crías no pero si cayó, ¿o qué? muy linda está pensamos que no iba a caer ahí adiós ya ay, parce jah lo despego por encima venga, venga uff, cambio tío, yo le iba a decir que allá se pega otra grande está a ver lo mismo que esta ah, se fue dobletico, ahí va adiós, chao y ahí se va esta también adiós ya ve, parce que animas para pelearme ya, ya, ya ya, ya es que está bueno, o qué? sí ya, ve, parce ya, parce ya, parce está linda, parce uff no muy linda está ahí, están jalando durísimo muy linda y ahí se va recuerden que pescar y liberar no es pescar siempre ahí se pegó otra acabando de liberar la buena y estaba peleando acá con el lanzador y ahí no le di grabar ya que la iba a esperar ahí ¿dónde? pegó otra vez ahí adiós chiquita aquí quiero una tazana ah, ya más a la mitad y ahí ¿está bravo o qué? ¿está bravo? ¿está bravo? ¿está bravo? ¿está bravo? ¿está bravo? Un bebé Mero su estofa está todo elevado La primera que salió estaba grande Ya Se pegó Un bebé Un bebé Otra chiquitica Se fue Se pegó Y todo maluco Ay, parque ¿El qué? Vela Ay, si parece Uy Está jalando duro Ay, esto está mojado Este berraco celular O mi no he vio nada ¿Qué iba a ver? No, no, está más chiquita Ajá Pues está buena Lo más bueno fue como peleó Uff Y no se vio nada en el celular Yo creo O está opaco No No me fijé ¿No? Todo horror Adiós chiquita Está buena Está bonita A ver ¿Qué va? All right Eh Adiós ¿Qué va a ver? Ay, parque No, no, acá Uy Ay, parque Estaba buena No ¿A dónde? Ya ve Ya ve, parque Por ahí Ahí Vela, vela Ay Vela Vela Jajaja 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 Y ya le había salido Conchuga Un bebé Allí Allí, allí Arriba Tire allí Allá Jajaja Jajaja Dímelo mi lío Mi lío Ay mi lío Ay mi lío Cójala Cójala Mi lío Mi lío Ya suelto Si 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 Todas No Todas Oh No tendrá Veala Veala Si Vio la otra No vio las dos Díselo mi lío Díselo mi lío Las dos enganchadas Uy que mierda como se pegó No vio Uff Se pegó Acá no vio Y está buena Parse Ojalá Ojalá se vea ahí como se pegó parse Y ahí estaba la otra con ella Ahí mismo Ahí mismo Muy linda Muy linda está Ah Un macho Pero bien lechero Uff Está linda parse Ve eso Ah Se fue Adiós Jaja Allá va Ah Jaja Ush Veala Veala Le atacaron tres parse Ya Le atacaron tres veces Jaja Díselo mi lío Jaja Díselo mi lío Jaja 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 Se fue Jaja Adiós Jaja Jaja Veala Veala Jaja Jaja Se fue Jaja 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 Ah, ya se fue? Venía a pasar un patrón. No, ya se fue, se metió ahí dos, una piedra. Mini me pega. Otra bebecita se pega. Ahí yo le traigo una pecha. Adiós. Adiós. Véal. Chiquiriquiriqui. Riquiriqui. Es que no es todo. No. Adiós chiquita. Para que no me la hayan querido. Ya estoy con la matriz. Véla. Véla, véla, véla. Abuela. Véla. 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 Ahí se va. Véla. 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 toda travesada esta salió más blanquita adiós